Padre mío que en el cielo en tu trono estás sentado Por favor dame consuelo que me encuentro desesperado He vagado por el mundo recurriendo sus caminos Mira que mucho he llorado, mira que mucho he sufrido En el suelo estoy tirado esperando ese amigo Que me levante las manos y me diga estoy contigo Clamo a ti porque ya no puedo En el momento de mi desespero Y clamo a ti porque ya no puedo En el momento de mi desespero Clamo a ti He vagado por el mundo recurriendo sus caminos Mira que mucho he llorado, mira que mucho he sufrido En el suelo estoy tirado esperando ese amigo Y que me levante las manos y me diga estoy contigo Y clamo a ti porque ya no puedo Y clamo a ti porque ya no puedo Clamo a ti porque ya no puedo En el momento de mi desespero En el momento de mi desespero Y clamo a ti Y clamo a ti Entonces, Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Y clamo Te amo Te amo Y clamó a ti porque ya no puedo Y clamo a ti porque ya no puedo Y clamo a ti porque ya no puedo En el momento de mi desespero Y clamo a ti porque ya no puedo Y clamo a ti porque ya no puedo Y clamo a ti porque ya no puedo En el momento de mi desespero Y clamo a ti Y clamo a ti, Señor Clamo a ti, y clamo a ti Llamo a ti, y clamo a ti, Señor Llamo a ti, y clamo a ti Clamo a ti Clama a mí, que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces